¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy es, objetivamente, el último día que vengo a la Casa Rosada, porque mañana tengo que ir a Brasil, así que ya no voy a estar volviendo. Y no quería irme sin darle las gracias a todos y todas, a cada uno y cada una de las cosas. Porque fueron cuatro años muy difíciles, que no se los voy a explicar a ustedes. Tan difíciles que mucho tiempo no lo pudimos compartir en los pasillos de esta Casa Rosada, porque la pandemia nos obligó a trabajar a distancia. Y tardamos mucho tiempo en recuperar la habitualidad de venir cotidianamente. Pero en todo momento estuvieron, en todo momento trabajaron, en todo momento hicieron lo que debemos hacer por este país, que es ponerlo de pie. La verdad es que me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner para ayudar en este tiempo. Me voy con la tranquilidad de que estamos dejando un país que está funcionando. El que me sucede no tiene que recibir un país que al año siguiente tiene que pagar 19.000 millones de dólares y al otro 18.000 como el que me tocó a mí. El que me sucede no tiene que recibir 10 puntos de desocupación. Recibe la tasa de desocupación más baja en muchos años. El que me sucede, la verdad, va a recibir 7.000 obras públicas hechas en mi país nuevas. 4.000 terminadas, 3.000 en marcha. El que me sucede va a ver que hay 140.000 familias que ya no tienen un programa de vivienda porque el Estado se los dio, que hay 95.000 viviendas más en proceso de construcción, con lo cual si sigue va a haber 95.000 familias nuevas que van a poder acceder a su casa. El que me sucede va a encontrar universidades en marcha. Ahí estaba... Se olvida decir que el que lo sucede también va a recibir un 45% de pobres, que el que lo sucede va a recibir un 63% de los chicos menores de 17 años pobres, un 16% de esos chicos menores de 17 años indigentes, que va a recibir una inflación que no vemos hace por lo menos... 32 años. 32 años. Se olvidó de tantas cosas, Alberto Fernández. ¿Es un nivel de cinismo el que maneja? No hay realidad, me parece a mí. Yo no sé si vive en un mundo paralelo real... Sí, yo creo que sí. ¿O sí es cinismo lo que acabamos de escuchar? Es el gobierno que más deuda acumuló desde 1983 hasta esta parte. Acumuló casi 100.000 millones de dólares de deuda adicional a la que heredó en 2019. Y a eso sumarle los 50.000 millones de dólares de deuda comercial también, que le deja al que lo sucede.